Encuentro de dos días, en donde académicos de alto nivel actualizan el panorama en materia de migración. Buscan crear reportes serios que sirvan a los políticos para la toma de decisiones. Claudio Rosco. La migración ETA de México a Estados Unidos se redujo a cero entre el 2008 y 2010, reportan investigadores. Las dos que han afectado de manera importante ha sido la recesión de Estados Unidos, sin lugar a dudas, la caída de la demanda, sobre todo en el sector de la construcción. Y el segundo es la política anti-inmigrante que hay en Estados Unidos. Ahora el flujo migratorio se da de Estados Unidos a México, pero no de manera voluntaria, sino obligados por la deportación, que en los últimos años aumentó 400%. Están regresando alrededor de 400 mil por año. Ahora la masa de las repatriaciones se refiere a personas que tenían ya una estabilidad de vida tan fuerte como tener hijos, por ejemplo, en Estados Unidos. Cuando ese grupo se convierte en el principal objeto de las repatriaciones, la cosa ya cambió. Y el costo humano también es altísimo. Investigaciones revelan que en un año 46 mil menores de edad tan solo en Chicago fueron recogidos por el gobierno estadounidense, porque sus dos padres fueron deportados. El problema es que sus padres no han podido reclamarlos. Les exigen a las familias mexicanas vivir en viviendas que cumplan con estándares de Estados Unidos y que los papás tengan ingresos que cumplen con los estándares que se piden en Estados Unidos. Y de esa manera se vuelve prácticamente imposible recuperar a los hijos y unir a la familia. Por eso están reunidos aquí, para entender el nuevo fenómeno migratorio y sus consecuencias y cómo los países de ambos gobiernos deben concentrar sus políticas públicas a este nuevo modelo. Es un asunto perfectamente definido como bilateral. Estamos hablando de mexicanos, ciudadanos sin autorización de Estados Unidos y de menores ciudadanos de Estados Unidos. México y Estados Unidos, con base al interés propio y a sus propias leyes, deben conducirse a un diálogo cómo resolver esta problemática. Reportan que actualmente viven en Estados Unidos 12 millones de mexicanos, el 50% de manera ilegal, y 3.3 millones de menores de edad con padres indocumentados. Estos diálogos binacionales sobre migración los están realizando en varios puntos de ambos países. En octubre esperan estar presentando sus resultados en Washington. En Tijuana, Claudia Orozco, Noticiero 33.